Linares registra dos días consecutivos de pre-emergencia por la contaminación del aire, un escenario que complica a los habitantes del radio urbano, los más afectados por la polución por humo de estufas a leña. ¿Usted cree que la gente cumple con lo dispuesto, por ejemplo, a no hacer humo visible y eso? No se cumple, porque a la hora que yo me voy al menos de acá, está, pero al menos de aquí del centro, no se puede ni respirar a las seis, seis y media, siete de la tarde. Cuando hay sistema de alarma o alerta ambiental, bueno, trato de acatar todas las normas, que especialmente el tema de la leña seca, que es el uso que uno debe hacer con la estufa de leña o cocina de leña. Martes y miércoles, Linares suma dos alertas ambientales consecutivas, decretadas por la Seremia de Salud, ante el posible riesgo para enfermos crónicos, niños y adultos mayores. ¿La afecta cuando hay días de restricción del uso de la leña, por ejemplo? Sí, el humo, el humo. Pues yo no tengo estufa de leña, uso gas. Pero a mi alrededor todos usan estufa de leña, entonces es terrible porque uno sale para afuera y la contaminación. Tenemos estufa de leña. ¿Sabes? Entre las seis de la tarde, la medianoche. Sí, si nosotros hasta esa hora aprendimos, mamá no, después ya no. Desde las 18 horas y hasta la medianoche, rige la disposición de no emanar humo desde las estufas a leña en el radio urbano de Linares, cuando se decreta alerta o se expone a un sumario de parte de inspectores que fiscalizan en cumplimiento de la restricción.